¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agandallando al personal con la misma estrategia Con la misma estrategia Están agandallando Están agandallando Con la misma estrategia Con la misma estrategia Están manipulando Están agandallando Aplicándola más vieja Ya no es verdura Cuánta cordura Y rompiendo, agonizando En esta demencia burda Sentimiento de coraza Que ya no tiene cura Ya no tiene cura Este sentimiento Sabe que no miento De coraza pura Ya no tiene cura Este sentimiento Ya no tiene cura Y rompiendo, agonizando De coraza pura Que sea entonces Se escuche a voces Alivianando al personal Con todo y sus poses Con sus cortinas Redimos sus reformas Y uno que otro poser Y uno que otro lecho Que pase la gaviota Ahí se va otro pueto De ratas y lacrotas Unos genocidios Y de unos cuantos indios Y de unos cuantos pobres Y gana ya se falla Canta ya burrones Y de unos cuantos Y de unos cuantos